¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Qué felicidad ser hincha de Millonarios! ¡Qué bonita manera de empezar el día! Hoy el cielo es azul, completamente azul, porque está siendo un grandísimo día en la capital de la República, por lo menos mientras yo estoy grabando este video. Y cómo no empezar de la mejor manera posible, con el Tito Camero, el Millonario. Millonarios, lo mejor del mundo es el de Millonarios, con todo el corazón y yo es el mejor. No hay pasión que se compara en el fútbol mejor, cuando rueda el balón, ¡es hora de Millonarios! El cielo es azul y mi pañuelo, blanco mi equipo. Millonarios, al fútbol con el alma y con el corazón a mi Dios, yo le canto. Millonarios, 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 Millonarios. Y quería esta gran oportunidad, hombre, de ir a un equipo como Millonarios, que ustedes saben que yo jugué Millonarios, fui campeón como Millonarios, soy hinchas Millonarios. Ha llegado Navidad y Gamero aquí está, para darnos alegrías el año que va a estar. Gamero, 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 Gamero. Y la noticia también es que desde el día de ayer en la noche, las montañas están temblando. ¿Por qué? Porque los hinchas de Atlético Nacional están de esta manera. ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, huevón? ¿Cómo que soñé que Gabriel nos ha eliminado otra vez? Pero es que nos eliminó Ay hombre amigos Qué felicidad tener al Tito Gamero Un sueño que parecía distante Cambió Libertadores Por Sudamericana amigos Prácticamente iba a ganar lo mismo En el Tolima o en Millonarios Seamos realistas Porque el presidente del Tolima estaba dispuesto Estoy completamente seguro A igualar cualquier oferta que hiciera Millonarios Millonarios ya no tiene ese gran músculo financiero De hace muchísimo tiempo Millonarios desafortunadamente ha perdido muchísimo en jerarquía Tanto de su equipo Tanto internacionalmente Porque nos hace muchísima falta salir Conquistar nuevamente el mundo Y deportivamente amigos Tenemos que volver a ser los más grandes de Colombia Por esta y otras razones Yo sé que muchos de los hinchas La mayoría me atrevería a decir que el 95% está feliz Está alegre de que venga este pedazo de director técnico Estamos hablando del mejor técnico en la actualidad No porque lo diga yo No porque lo digan los hinchas Porque así lo dice el ranking internacional Pero ojo amigos Tranquilos Calma Paciencia Nosotros no podemos perder el rumbo como hinchas de Millonarios Tenemos que seguir por el camino correcto Y ese camino correcto es el de exigir Recordemos que Alberto Gamero es un técnico Él es una persona Ay Dios mío amigos Discúlpenme Todavía tengo gripa ¿Cuándo se me va a quitar esta gripa? ¿En 20 años? ¿O cuando Millonarios sea campeón de Libertadores en el 2021? ¿Ustedes se imaginan Millonarios campeón de Libertadores 2021 con el profe Gamero? Soñar no cuesta nada Soñar no cuesta nada Y pues esperemos a ver qué es lo que pasa Pero paso a paso Paso a paso Que yo sí estoy muy feliz Igual que muchos de ustedes Pero quiero que por favor compartamos este video Para decirle a los hinchas de Millonarios Que tengan un poquito de calma En este momento sí hay euforia Hay muchísima alegría Que yo también comparto Yo estoy muy feliz De que haya venido Alberto Gamero Como cuando vino Jorge Luis Pinto Aunque también hay que decir Que es que la llegada de Gamero Ha sido más efusivo Ha sido más alegre Ha estado Con una unión entre hinchas de Millonarios Increíble Las redes sociales Están explotando Explotaron el día de ayer Con ya la firma del profe Gamero en Millonarios Y no solamente Por parte de los hinchas de Millonarios Sino de hinchas de todo Colombia Porque es que repito Gamero es muy querido Es muy querido en Colombia Es muy muy querido en Colombia Y eso me alegra muchísimo Yo también me alegre muchísimo Cuando llegó el profe Jorge Luis Pinto Por aquí también lo tenemos En esta pequeña mini actualización Que tenemos de set Vale En la 2.0 Que preciso concordó Con la llegada del profe Gamero Por aquí también le tenemos Un pequeño espacio Al profe Jorge Luis Pinto No me gusta ser desagradecido Yo le hubiera dado 6 meses más Al profe Jorge Luis Pinto Porque demostró que tenía trabajo Que tenía ganas Que tampoco vino por dinero Amigos O sea los que vienen a Millonarios Ahora tienen que ser por amor Porque aquí dinero no hay Es increíble Cuando estamos hablando De que Millonarios Se factura fuerte Se factura fuerte En cuanto a boletas Patrocinios Bueno en fin Lo que ya hemos hablado Que eso no lo voy a hablar En este video Entonces lo que les decía Quiero que por favor Compartan este video Porque quiero enviarle Un mensaje A todos esos hinchas Que están felices Que me alegro mucho Que sigamos así Que nos unamos Vale Esto no es para estar diciendo Quien es más hincha Quien es menos hincha Si usted sabe más Si usted sabe menos No Tenemos que unirnos Porque todos queremos Un mismo propósito Que es ver al más grande Nuevamente De primeras Al más grande Compitiendo por títulos internacionales Al más grande Siendo el mejor Dios mío El mejor de Colombia Ese puesto que nos arrebataron Hace rato Y como lo venía diciendo El profe Alberto Camero Es una persona Es un humano Vale No sé Las directivas De pronto creen Que cuando traen técnicos De este nivel De este calibre Son magos Yo creo que las directivas Piensan Que ellos Son magos Tuvimos Al profe Miguel Ángel Ruso Es que no Tuvimos Al profe Jorge Luis Pinto Y ahorita Alberto Camero Tres grandísimos Técnicos Que yo creo Que hicieron Les hicieron Falta de herramientas Porque las directivas A pesar de que Si están invirtiendo En grandes técnicos Creen que son magos Los directivos dicen No Hagamos algo Nos sale más barato Contratar un director técnico Que posiblemente Cobre duro Pero nos ahorramos El salario de 11 jugadores ¿No? Yo creo que las directivas Pensarán algo así Porque Han invertido En muy buenos técnicos Hay que decirlo Pero no se les da Las herramientas correctas ¿Vale? Gamero sí ¿Vale? Puede hacer milagros Ustedes vieron Lo que hizo en el Deporte Estolima ¿Cuántas veces No le desarmaron El Deporte Estolima? Y aún así Seguía En la pelea Por el título Aún así Seguía peleando Cosas importantes Aún así Seguía Ganándole A Atlético Nacional Y si el técnico No se respalda Con fundamentos En el fútbol Se respalda Con fundamentos Ya saben ¿Cuál es el fundamento? ¿No? Es muy jodido Es muy complicado Podrían traer aquí A quien les diera la gana Y sería muy difícil Sin jugadores Por favor Tuvimos un déficit Muy 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 Importante En este 2019 Es que desde el primer Minuto del 2019 Sabíamos que a millonarios Le hacían falta Jugadores Es que así hubiera salido Campeón En el primer semestre A ese millonario Le hacían falta Jugadores Y lo dijimos Una y otra vez Claro Un título Digamos que nos hubiera dejado A todos callados Y no podíamos Criticar un título Pero yo lo dije Si millonarios Está en finales Si millonarios Puede llegar a la final Del primer semestre Pero a nosotros Nos están haciendo falta Fichas importantes Nos hace falta Un 10 Por favor Nos hacía falta Un goleador Que no teníamos Un goleador Como tal Ahí Lazo Estaba Bueno Se estaba destapando Pero no es que fuera Un ultra goleador ¿Vale? El 10 Ahorita el caso Montoya Muchos están diciendo ¿Será que ahora Con Gamero Montoya Va a volver a ser importante? Ojalá Porque lo de Montoya Ha sido Uno de los fracasos Un gran fracaso En cuanto a Contrataciones En millonarios Así que esperemos A ver si Gamero Con Gamero Se puede reponer Y eso sería Muy bueno Para el club Para el jugador Y obviamente Para el mismo Gamero Entonces amigos Esto es un llamado Esto es un llamado Para todos los hinchas Que estamos felices Si bueno En este momento Estamos en una nube En este momento Es felicidad Hay felicidad Pero tenemos que tener Los pies sobre la tierra Porque esto Apenas va a empezar Apenas va a empezar Es que tenemos Un clarísimo ejemplo Con el profe Jorge Luis Pinto ¿Vale? Excelente primer semestre No se le respaldó Se le sacaron Jugadores Es que Aparte de todo Se le sacaron jugadores Como si Pinto fuera Repito Es que era un mago O sea Las directivas piensan Que los técnicos Son magos Y dijeron Que iban a sacar A Pelufo ¿Vale? Que tenían que haber Responsables Y al único Que sacaron Fue a Pinto Le echaron toda la culpa A Pinto Y listo Yo espero Estoy Bastante interesado En saber Que va a ser Gamero Con los jugadores Que hay ¿Vale? Ojalá que venga Con los pantalones Muy bien puestos Que se ponga A revisar Todos los partidos De millonarios En este 2019 Y vea pues Quien tiene potencial Y quien no Para salir Porque yo Si haría una grandísima Limpieza Y traería jugadores Que en verdad Quisieran venir A sudarla Por ejemplo Montero Selección Colombia Le tiró la puya A Gamero Que lo trajera Que lo trajera Aquí a millonarios Si él quería salir Campeón Montero Que es Selección Colombia Un gran 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 arquero Pero bueno Yo creo que En cuanto a arqueros Ahorita estamos a tope Jefferson Martínez Y Wilker Fariñez ¿No? Aunque por ahí Se está hablando De que A Jefferson Martínez Lo querría el deal Vamos a ver Amigos Esto se va a poner Buenísimo Y no podemos Dejarnos meter Los dedos a la boca Con que si Llegó el gran Alberto Gamero Y no vamos a traer A nadie ¿No? Vamos a Que no Gamero Ahora la excusa Que la excusa sea Gamero viene a potenciar A los jugadores De millonarios ¿Vale? Donde nos salgan Con ese cuentico Amigos Ay Yo ya me empezaría A asustar ¿Vale? Yo ya me empezaría A asustar Porque millonarios Hay que hacer una limpieza Y entonces al final Nadie tiene la culpa Y solamente la culpa La tenía el profe Jorge Luis Pinto No me jodan No me jodan Si los jugadores De millonarios Están en vacaciones Desde octubre O sea Por favor Hay que hacer Hay que hacer Cambios Cambios importantes Para que volvamos Repito A ser los mejores Bueno amigos No me enrollo más Ya no sé Ni cuánto tiempo Voy hablando Estoy muy feliz Estoy muy contento Pero repito Con los pies Sobre la tierra Sigamos exigiendo Sigamos presionando Porque ahora las directivas No ya hicimos la jugada maestra Los tenemos ahí dominados Ya Les traemos dos jugadorcitos Y listo Y el problemita se acabó Y nosotros A seguir ganando nuestro dinerito No amigos Por favor Hay que seguir exigiendo No dejemos al profe Gamero solo En el junior Jugó 14 partidos 14 partidos De los cuales ganó 6 Perdió 5 Y empató 3 Y eso fue para Y esta pobre campaña Hizo que saliera Del junior de Barranquilla Si no nos vaya a pasar eso Con el profe Con el profe Gamero Hay que respaldarlo Tenemos que respaldarlo Tanto como hinchas Y exigiéndole a las directivas Que cumplan lo que él quiera ¿Vale? Que Gamero diga Yo quiero ser campeón Si Es muy difícil ser campeón En 4 meses Él lo dijo Pero que lo iba a entregar todo Que lo iba a dejar todo Y lo más importante Que le den las herramientas Que él pida Que él diga Yo quiero salir campeón Pero necesito esto 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 Y esto ¿Vale? Y que si es posible Lo diga públicamente Así nosotros Como hinchas Podemos presionar Podemos decir A ver A ver ¿Dónde está el dinero? A ver Camacho Hace un par de semanas Dijiste Que si había dinero Para contrataciones Que no teníamos que preocuparnos Demasiado A ver ¿Cómo es el asunto? Nosotros Necesitamos ver Resultados Para el año 2020 Así que bueno Amigos Gamero Es millonarios Y tiemblan las montañas Porque los de Nacional Van a sufrir Con el conjunto Embajador Espero que les haya gustado Mucho este video Amigos Si es así Les encargo Un pedazo de like Por favor Like Para Gamero O sea Este video Es dedicado Al profe Gamero Muchísimas gracias Por venir aquí No vino por dinero Vino por amor Por la camiseta Vino por su familia También O sea Muy grande Dejó la libertadores Por ir a una Suramericana A ver Por favor Eso es muy importante Amigos Es bastante Bastante importante Y dice mucho De este Gran 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 Señor No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima El cielo es azul Y mi pañuelo Blanco Mi equipo Millonarios Me empujo con el alma Y con el corazón Amigos Yo le canto Millonarios Más